¿Qué onda chicos y chicas de Cloneta de Choe y bienvenidos pues al episodio número 1 de Yomawari Night Alone. Uff, este juego pues ya he dicho que es un juego de RPG tipo terror, no conozco mucho más, más que como que son dos niñistas que se perdieron y no sé, no sé qué más, la verdad, no sé, no sé muy bien de la historia. Esto lo estaría subiendo en el otro canal a ver si pega, a ver si está chido, a ver si sí, no sé, yo ya le doy. Vamos a ver qué tanto hay aquí. Un túnel. Si no puedo traducirlo yo voy a estarlo escribiendo así que no se preocupen por ello. Poro, volvamos. Volvamos. Ah, ok, puedo. Está bien cute. Nos vamos, Poro. Ah, me muevo. Lo que me muevo con, no me gusta moverme con estas flechitas, pero ok. Y cuál es el botón 6. Ah, es la E, neta. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tipto. ¿Cuál es el botón? No sé qué es tipto. Si, cuando vea un objeto interactuable, va a aparecer. Presiona. Es que no me dicen bien los malditos botones. ¿Cómo hacer pausa aquí? Ah, puedo también caminar así. A ver, puto perro pendejo. Quítate la verga, pendejo. ¿Y cómo lo agarro? Hmm. Hmm. Puedes entrar con muchas cosas. Hmm. ¿Y cuál es el puto botón 4? ¿Qué? Cuatro. H, J, K, L, P, O, I, Q, Y, T, R, E, W, Q, Z, X, E, V. ¿V? Y ahora, ¿cuál es el maldito botón 3? Q, W, E, R, T, Y, U. Es que esto es pa' jugar con gamepad y no me... ¡Ay, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no, no! Me dieron un logro Dusk Voy a poner lo de los logros Si es que puedo Bueno, primero esto Bienvenida de vuelta Espera ¿Dónde está Poro? Sé que no escucha nada Pero es porque estoy tratando de hacer aquí algo Ok Ahí está ¿Poro escapó? Iré a buscarlo Quédate aquí Esa primera imagen del perro siendo atropellado No puede ser Ya vuelvo No, ya... Estaré bien Lo encontraré por mi cuenta Lo que le pusiera le iba a valer madres ¿Verdad? Ahora se va a morir la pendeja También Se va a quedar sola ¿Cómo es el paus aquí? Hermana Se está ya haciendo la... La tele... Se está haciendo tarde Iré a buscarla No creo que sea buena idea Después de lo que... A ver Es que Usé Creo que fue V Para aventar la roca Pero es que me ponen las Porquerías estas Por... Sin ningún lado A ver Voy a ver si puedo usar Maldito control Lo cual Me haría bastante... Se me haría bastante chido El Xbox no me deja Por alguna extraña razón A ver si este control me deja Dude Ahora si me dejas usar El porquería esta No Esto no es el ¿Y cuál es el pausa? Eh Tome un screenshot Por pendejo ¿Cuál es el pausa? Cabrones ¿Hay pausa tan siquiera? ¿Por qué no me deja usar controles? Neta El Xbox es lo que más Normalmente se podría usar No me deja Pues no puedo con un control de Xbox No puedo con el control del La Switch Que es como un No sé Control Normal Lo detecta como un control normal No Estoy usando la Gamecube Que tontería Y si sirve ¿Con cuál corro? Con el gatillo Encuentra hermana Soy yo Lol Es mucho Lo bueno es que Como el control de la Gamecube Tiene direcciones Lo Es como si estoy escuchando lo que escucha la niña Para que no puedo Para acá entonces Bueno al menos es direccionar el juego Para donde le doy El 1 Continúa Ven ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué hago? Eh, dude ¿Cuáles son mis opciones? ¿Acaso tengo opciones? No tengo opciones Una de las veces enfrenta al puto fantasma de ese espectro Lo que sea que haya sido Me sacó un pedo, literalmente ¿Dónde estoy? Para abajo está la casa ¿Puedo entrar aquí? No lo puedo entrar Por aquí hay alguien ¿Y para dónde puedo ir? O sea Ah, por aquí abajo ¿Y tú qué? Hay pedazos donde no veo nada Porque están los putos árboles o las construcciones Me ponen nervios ¿Dónde estoy? Pues que ¿para dónde se fue tu hermana? ¿Por qué siento? Me asustaste ¿Me viniste a buscar a mí? Estoy más cagado Ven aquí Escóndete en estos arbustos Cierra tus ojos Y No los abras No importa Lo que pase No los abras ¿Entiendes? Sí Se la robaron a la hermana Hermana Resiona algún botón Se la han llevado Se la han llevado Hermana Creo que en el japonés Tendré siendo Mi hermana ¿Mi hermana se fue ya A la casa? Vamos a la casa Estoy hasta la fregada Ok Ok Una linterna fue encontrada Esto es la Esto es la La linterna de mi hermana En sí lo que quiso es Es que no sé cómo se traduce Is this Si Eh Déjame encender la luz What the fuck What the fuck Dude Puedo interactuar con algo aquí Otro puto Me va a agarrar Me agarra Me agarra Me dice que puede interactuar con algo Pero no sé con qué Ahí viene Ahí viene El cabeza de huevo What the fuck ¿Por qué de repente Tanto Puto Monstruo Voy así Para ir alumbrando Todo ¿Cómo lo recojo? ¿Cómo lo recojo? No lo puedo recoger ¿Una vela? Esto es una Estatua Shiso Si le ofreces una moneda A la estatua Te dejará ser un salvador rápido ¿Hay algo que puedo ofrecer? Ah Entonces esto Pedazo de mierda Pedazo de mierda Sí dude Pero Me encanta esto No puedo hacer nada Porque me venían persiguiendo Porque me venían persiguiendo ya Maldito juego Me ponen nervios Sí 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 Lo vas a esconder Y Uuuu Ahí hay un pinkie monstruo Puto Otra vez Estoy muerto Estoy tonto Es que cuando Están los latidos Le baja más rápido la estamina Le baja más rápido la estamina Y ahora ofrécele una puta moneda Al pendejo este La puta estatua esta Pero no me deja agarrar monedas Ahora sí Le ofrecié una moneda Salvado Completado Mío La casa esta por este lado Aquí está la casa Creo Chip Hermana Uff El juego Hermana Mi hermana no está aquí ¿Te gustaría salvar? Sundown Obviamente El salvado ha sido completado Nighttown Pueblo noche Pueblo de la noche No sé Mi hermana fue Salió a buscar a Poro Quien Escapó Supuestamente Pero mi hermana tampoco volvió Y decidí yo Por mi cuenta Ir a buscar a Poro Y a mi hermana No deberían estar muy lejos A ver Primero que nada Tu perro murió Tu hermana fue secuestrada Por lo que parece No sé No sé que esté pasando Para salvar Necesitas ponerte en el escritorio Salvar Sí Ok Pues hasta aquí voy a dejar este primer episodio La verdad Sí Me dio un enorme susto Sí Ya sé que está un poquito corto Pero creo que este es un buen punto para guardar Y no sé qué tanto Esta porquería Caca Este Pues nada Sí me da miedo el juego O sea Te pone ruidos muy Tétricos A mí se me pone nervioso La verdad Se me está poniendo nervioso Acá hay una cruz No la había visto Y esto no sé O sea Ok Lo del RPG Ahí va Pero Ok Espero que les haya gustado Denle like, comenten y compartan Y si les gustó el video Suscríbanse Así se van con un video Igual o muy Dios mío Muy parecido Y también sigan mis redes sociales Todo abajo en la descripción Segundo canal es este Canal principal Abajo en la descripción también Y no sé Nos vemos en otro video Hasta otra Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina